Hola, bienvenidos a HormigaTV, una vez más les saluda Soy La Rincón y les cuento que Sony anunció una nueva lista de juegos de PlayStation VR para finales de este año. Entre los títulos más destacados del anuncio se encuentra una adaptación de realidad virtual de Doom 3, además de otros juegos exitosos de algunos estudios de realidad virtual. Aunque Sony ya había anunciado una nueva generación de PlayStation VR para su consola PS5 el mes pasado, todo parece indicar que el auricular no estará listo para este año, por lo que el disfrute de la mayoría de estos juegos tendrá que esperar. El único título con fecha de lanzamiento precisa es Doom 3 VR, que llegará el 29 de marzo para PS4 y PS5. Doom 3 VR es un puerto rediseñado del shooter original de 2004. El resto de los títulos corresponde a After the Fall de Vertigo Games, I Expect You to Die 2, Break It de End Dreams, Song in the Smoke del desarrollador Galaxy y Zenith, un juego de rol multijugador masivo influenciado por el anime y financiado en Kickstarter. Con redacción propia yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como Hormiga TV, en Twitter e Instagram como Hormiga Digital y en Soundcloud y Spotify como Hormiga Radio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!